¿Cómo se ha formado la Junta Directiva de AES durante seis años, entre el 2001 y el 2007 y mal poco tiempo de entrar, fui la secretaria de la asociación? Prácticamente durante seis años he sido la secretaria de AES y estuve durante tres periodos distintos, por decirlo así, porque coincidí con tres presidencias. Durante los dos primeros años fui secretaria con Vicente Ortún, en el segundo periodo, los dos años siguientes, la presidenta fue Ovea y los dos últimos fue Pera y Berne, o sea que todo un lujo de presidentes. Bueno, no recuerdo así una anécdota memorable para compartir, pero sí que uno de los momentos destacados, diría yo, que fue cuando me encargué de organizar las Jornadas del Escorial, allá por el año 2004 creo que fue. Y bueno, que fue una experiencia muy intensa y sobre todo recuerdo la barra libre que montábamos en el edificio donde se organizaban las Jornadas del Escorial al final de cada jornada y luego el descanso que supuso que las jornadas se acabarán, la verdad. A ver, contribuciones diversas, porque a lo largo de los seis años en los que estuve en la Junta Directiva hice un montón de cosas. Pues inicialmente fui la encargada de la sección de tesis doctorales del boletín, cuando Chomin y Uriarte era la persona que dirigía el boletín. Después pasé a dirigir yo el boletín durante un breve espacio de tiempo, porque después tuve que dejarlo al cambiar de puesto de trabajo. He sido la organizadora, bueno, la presidenta del Comité Organizador, lógicamente no las organice yo sola, de las Jornadas del Escorial y después fui la presidenta del Comité Científico de las Jornadas que se celebraron en Toledo. Y bueno, pues he colaborado en el Comité Científico de varias ediciones de las Jornadas. Cada vez que se me ha pedido, pues no sé, moderar una mesa o organizar algo, he intentado estar ahí. Y bueno, yo creo que todos nosotros, cada vez que nos llaman para participar en una jornada, para dar una charla, una conferencia, participar en una mesa redonda, pues vamos llevando por el mundo el papel de AES. Y luego también he contribuido, pues cuando AES ha decidido elaborar algún documento de posición o alguna monografía o algún libro, cuando se me ha pedido participar, pues también he intentado hacerlo. Yo creo que no me he negado nunca. Y después, pues contribuciones sueltas en el boletín, por ejemplo, publicando entradas con distintos colegas y con distintos amigos. Y bueno, yo creo que es una lista moderadamente larga de contribuciones. A ver, básicamente los beneficios, yo diría, al menos los principales para mí, han sido de carácter personal. Ha sido la posibilidad de relacionarme con una gente que yo considero que son extraordinarios profesionales y además extraordinarias personas. Antes citaba la lista de los que fueron mis presidentes cuando yo estuve en la Junta Directiva y yo creo que con eso, pues, la gente se puede hacer una idea de la calidad de la experiencia de estar dentro de la Junta, ¿no? Porque, bueno, yo he coincidido y he conocido gracias a AES, pues a gente tan extraordinaria como Vicente, como Bea, como Pereyven, como Ricarmeneu. He hecho grandísimos amigos y, claro, toda esa red de relaciones personales luego, pues también se ha convertido, lógicamente, en una red profesional porque gracias a que conoces a la gente y a que te conocen, pues se inician colaboraciones profesionales. Entonces, bueno, pues a día de hoy he tenido la ocasión de colaborar con un montón de socios de AES, diría que con socios destacadísimos y he aprendido mucho de ellos porque además he tenido la fortuna de relacionarme con gente que tenía más experiencia que yo, más conocimientos que yo y que me ha aportado feedback cuando lo necesitaba, proyectos de colaboración y oportunidades profesionales de todo tipo. Porque, bueno, pues, por ejemplo, yo pasé durante cinco años de mi vida por el Ministerio, Ministerio de Sanidad y luego Administraciones Públicas, gracias a que en una jornada a la que me invitó Bea conocí a Lluís Boigas, que fue quien me propuso para entrar en el Ministerio. O sea, que al final son una serie de contactos y una serie de carambolas que te llevan a ser quereres y a hacer las cosas que has hecho. Vamos, yo estoy convencida de que mi carrera profesional no habría sido la que es si no hubiera sido gracias a AES y gracias a haber participado activamente en la asociación porque eso me ha permitido, como digo, conocer a un conjunto de gente extraordinaria con la que he tenido la suerte de trabajar. Bueno, yo creo que AES a lo largo de estos años ha conseguido posicionarse como un actor relevante e influyente en el ámbito de la economía de la salud. Yo creo que es un agente al que se pregunta que las instituciones tienen en la cabeza, el Ministerio, las consejerías, los distintos actores que forman parte del sector sanitario, no solamente públicos. Creo que Vena es como un actor que tiene cosas que decir. Y yo creo que ha sido muy importante, por ejemplo, para hacer eficaz esa estrategia de gota de agua, por ejemplo, en temas como la necesidad de la evaluación, la necesidad de que haya un hispanais o como se le quiera llamar, la necesidad de que haya formas de gestión que permitan flexibilidad a las organizaciones públicas que prestan servicios sanitarios. Quiero decir que ha estado detrás de muchas de las ideas que se han convertido en ideas fuerza dentro del ámbito sanitario y a partir de las cuales se han promovido algunas reformas, que podemos pensar que son insuficientes, pero bueno, que están ahí, en la cabeza de los decisores. Entonces yo creo que ahí el papel de AES ha sido fundamental. De alguna manera yo creo que contribuimos a educar y a introducir ideas sensatas y necesarias en quienes toman las decisiones. Pues yo he observado un par de cambios que diría que son muy importantes. Uno que, a pesar de que desde que yo entré en AES siempre me ha parecido una sociedad con una excelencia científica importante, con mucho rigor, creo que hemos ido rizando el rizo. O sea, yo veo que cada vez más las nuevas generaciones están mejor preparadas y hay un nivel brutal en metodología, en enfoques. O sea, creo que vamos en el buen camino en el sentido de que cada vez tenemos unas nuevas generaciones mejor preparadas. Y luego hay otro aspecto que veo distinto y también mejor en comparación con la época en la que yo entré en AES, que es la internacionalización. En la época en la que yo entré yo creo que había más colaboración con sociedades del ámbito latinoamericano o iberoamericano y con el paso de los años esa colaboración se ha ido extendiendo a Europa, a Estados Unidos, a otros entornos geográficos. Y claro, se han ido incorporando a AES personas que están trabajando fuera de España, que proceden de aquí, pero que están trabajando, pues hay un grupo importante que viene todos los años de Reino Unido. Incluso, bueno, tenemos presencia prácticamente todos los años también de gente que viene de York o de LSE y ese me parece un punto distinto al que, bueno, yo observaba cuando entré en la asociación y que me parece muy relevante esa internacionalización. Bueno, yo creo que de momento debemos seguir haciendo lo que hacemos, que lo hacemos bastante bien. Tenemos que seguir posicionándonos frente a lo que va pasando en el mundo sanitario. Hay que dar la batalla. Yo creo que hay que hacer una labor importante de abogacía y creo que deberíamos salir un poco de la concha académica porque es verdad que quizá tenemos un sesgo excesivo hacia la parte más científica, si quieres, del asunto. Tenemos un sesgo académico muy importante, un porcentaje elevadísimo a nuestros socios trabaja o en la universidad o en centros de investigación. Y yo creo que es muy importante que nos acerquemos a la gente que está, digamos, en la trinchera, a los gestores de las instituciones sanitarias, a los profesionales sanitarios que trabajan a pie de obra, bueno, a agentes privados que también forman parte del sector sanitario. Yo creo que ahí tenemos que acercarnos un poco, abandonar la torre de marfil y acercarnos un poco a la realidad. En el pasado, yo creo que, por lo menos algunos años, sí que hemos tenido más presencia de gente procedente, no de la academia, sino de la realidad sanitaria. Y yo creo que es importante acercarse de nuevo a ese mundo porque lo que hace Rico AES es precisamente la confluencia de profesiones, por un lado los médicos, por otro lado los economistas, ¿no? Y de gente que tiene experiencias profesionales muy diversas. Entonces, yo creo que es muy importante no expulsar a esa gente con el sesgo académico que tenemos, sino, muy al contrario, atraerlos a AES. Por eso, por ejemplo, iniciativas como la que este año tuvo Pep Fusté de montar una mesa donde había gente como Rafa Bengoa o gente del Servei Catalá de la Salud o de los servicios valencianos, hablando de las experiencias de integración asistencial, pues es muy importante que estén presentes en AES. Y, bueno, y por último creo que también es importante en esa misma línea más interacción con otras sociedades que, como no, tendría que acabar con esta cuña, que están federadas en sespas como lo está AES y que también tienen visiones muy interesantes que aportar porque yo creo que esa riqueza, ¿no?, de gente que nos dedicamos al ámbito de la salud, pero que procedemos de áreas muy distintas, con formaciones muy diversas, con experiencias profesionales también muy diferentes, el que tengamos foros donde unirnos, donde hablar, donde comunicarnos y donde pensar, pues es extremadamente importante. Entonces, yo creo que estaría bien que AES promocionara estas iniciativas conjuntas, como ya hace, pero digamos que pusiera más interés en estas experiencias. Gracias.